¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Llevamos bastante tiempo sin compartir, sin publicar algo, pero esto ha sido porque siempre a final de año hay muchísimas, pero muchísimas cosas que hacer. Pero estamos ahorita en modo vacaciones, así que vamos a iniciar este modo vacaciones probando este videojuego que se llama Beastie Ball, que sería como bola, pero bestias, monstruos, monstruo ball, algo así, no sé. Es un juego que está en este momento en acceso anticipado, pero salió el 12 de noviembre del 2024, actualmente tiene reseñas positivas, es un videojuego desarrollado por Wishes UTTD, creo que Unlimited, Wishes Unlimited. El juego actualmente está en inglés, no está en español. ¿Y de qué se trata? Dice que es un juego de voleibol por turnos, es un RPG por turnos de voleibol, donde tú eres como el coach de un equipo de deportes llamado Besties. Y la relación con tus besties, es que es como un juego de palabras, ¿no? Porque tengo entendido que besties ahí sería como bestias, o sea, como monstruos, pero también se lee como besties de cuando tú te refieres como alguien que es tu mejor amigo, creo. Dice que a medida que tú mejoras la relación con tus besties, los mejoras y ellos cambian, algo así como Pokémon cuando evolucionan. Entonces eso también les da nuevas habilidades y combos para jugar. Me gusta, me atrajo mucho el juego por sus dibujos, no sé por qué pensé en varios dibujitos de Cartoon Network, me llevó a la mente a Cartoon Network, pero bueno, en fin, vamos a probarlo, vamos a jugar una, no sé, una partecita hasta donde podamos llegar, podría ser una media hora. Entonces vamos a jugarlo y vamos a ver qué tal es el juego. Creo que lo puedo jugar con control, sí, entonces vamos a darle play. Dice que espacio vacío, select this once you are happy with, no entiendo, comenzar un nuevo juego. Ah, y estas son las configuraciones que puedo dar. Ah, el juego tiene unas configuraciones antes de jugar que podemos cambiar según lo que queramos, pero como no hemos probado el juego, no podríamos decir si algo de aquí nos conviene. Entonces vamos a darle, vicky, new game. Bueno, empecemos a configurar nuestro personaje. Primero su rostro, su piel, vamos a hacerlo un poquito más morenito. Vamos a hacerlo que se parezca un poquito a mí, sería como así. La nariz, la dejémosla así, está bien. Barba, sí, hagámosle barba. Podría ser así. Podría ser así. ¿Qué más? Podía. ¿Qué tan grande? No, tampoco. ¿Qué tan ancho? No, más bien flaquito. La cabeza, si la toda grandota o pequeñita. Así. Listo. ¿Lleva gorro? No, ¿lleva algo en los ojos? No. ¿Ropa? Ah, qué chévere. Me gusta más como que lleve un buzo y que este sea como amarillo. Así. Y la otra parte del buzo. Ah, bueno, sí, negra. Esto es del cuello. Ah, sí, yo, ufanda. El pitito. Bueno, pitito no silbato, porque si me escucha alguien en México, pensará que estamos hablando de otra cosa. Bochan, pantalones, largos, cortos. Hagámoslo largos, porque a mí me gusta más así. Grises. No, no, mentiras. Blanc. No, se ve muy raro. Negros. Shoes. Botas. Descalzo. No, así. Así como están. Finish. Color del celular. Negro. Ah, solo hay gris. ¿Cómo? Ah, pero nombres. Qué chévere. En mi caso es el. Nombre. Vamos a colocarle nombre. Eso sí lo hacemos con el teclado. Fideola y mid. Listo. Ready. Ready to go. Vamos. Listo. Use left stick to mode. Ok. Podemos sentarnos. Dice que apaguemos la música. Ahí la apagamos. Me gusta, me gusta. ¿Qué debo hacer ahora? Ir a donde está ese bichito que está allá y atraparlo. Un bestie. Vamos a atrapar a ese bestie. ¿Ven que son como pokémons? Ballsroom. Un balón. ¡Ey! Don't you know. No sabes que los niños... ¿Qué? No entendí. Bien. Yo te... Yo guardaré este secreto si quieres. Ja, ja. Todos. Miren. Encontré un... No sé qué. Besties here. Es como la televisión. Ellos quieren jugar un juego con nosotros. ¿Tú quieres jugar también? Ok. ¿Cuál será tu equipo? Ah, ok. Debo elegir uno de ellos, ¿no? Muy... O sea... Bastante inspiración en pokémon. Ojo. No estoy diciendo que se copiaron. Bastante inspiración, ¿no? Siempre en pokémon siempre hay unos... Tres pokémons que tienes que elegir al inicio, ¿no? Y cada uno tendrá unas habilidades diferentes, ¿no? Y un tipo de... ¿Cómo se dice? Como de... De habilidades, ¿no? Entonces, Azzolati dice que su poder es espiritual. Voy a decir fuego. Spirit dice que enfocado en... Para subir... Para hacer harto... O sea, le encanta. Es como muy poderoso. Kichik dice que es más de enfocado en el cuerpo, ¿no? En lo físico. Le gusta golpear la pelota. Y Build It es más enfocado en la mente, ¿no? Entonces, espíritu, físico y mente. Y dice que él es muy para apoyar, ¿no? Como le gusta estar haciendo pases. Entonces, que aquí nos enfocamos. Vamos a... Con Kichik. Sí, voy a jugar con Kichik. Ok, ok. Let's go. Entonces, Kichik y yo... Ah, no. Kichik. ¿Solo contra ellos dos? Vamos a asumir que este es el match del campeonato. De la serie de la corona. Yo seré el coach de los campeones, Marlin. Tú serás el coach del equipo retador. No es justo. Tienes dos. Y yo tengo uno. Voy a decirle eso. A ver qué pasa. Bien. Ok. Ah, ok. Me da el servicio primero a mí. No, pues qué ventaja. Se lee a Kichik y escoge un ataque. Bueno, vamos a elegir a Kichik. Vamos a darle a golpe básico o este que no está todavía disponible. Perbebeco. Ah, tengo que elegir una zona. ¿Esta hace como más daño? Es mi impresión. Kichik usó Basic Attack. Bill recibió. ¿No? ¡Guau! Mira que no eres un retador cualquiera. Si un bestie llega a cero de estamina, ellos no podrán agarrar el balón y perderán el punto. Ok, ya entendí. Para hacer mejor el inicio, ahora es tu turno de atacar. Tú solo espera a sobrevivir en una acción de defensa. Ok, ahora tengo que activar mi modo de defensa, ¿no? ¿Cuál sería el modo de defensa? ¿Bloquear? Dice que no lo puedo usar en este momento. Moverse. Moverse. Lo único que puedo hacer es moverme a un espacio. Ok, eso puede ayudar a que pronto incluso evite un balonazo, ¿no? Ay, usaron como un... ¿Qué? Un... Una asistencia. Solid usó Pet Shop. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, espere! No, pero al quitarme eso significa que le dan un punto a ellos. O sea, puede evitar... O sea, el juego tiene dos... Dos, dos, dos... Un arma de doble filo. Puede evitar un golpe y eso un... Pues bien, pero... Pierdo un punto. Claro, porque pues ¿quién va a estar ahí para recibir el golpe? Pero si yo genero golpes a los otros y bajo tus estaminas, yo también genero un punto, ¿no? Si tú... Dejas que la bola golpee un área sin defensa, es automáticamente perder. Ok. Veo que necesitas dos... Ah, ahora sí se dio cuenta que necesito otro. ¡Wow! ¿Otro? Una nueva Esti... Se ha unido a la serie de la corona. Cambiando o afectando el... Bueno, el... El título, el partido. Ahora sí. Entonces. Vamos a darle... Select. Ah no. Voy a darle In Defense. Y eso lo va a defender. Lo recibió, le bajó 48. Ahora es tu turno de atacar ahora. Bully, the ball. Puede... Está bajo tu control. Cuando... Te golpea, cuando golpea. Entonces puedo hacer... Tres acciones, ¿no? Porque en el bolígol son tres golpes, ¿no? Entonces aquí serían tres acciones. Entonces puedo hacerle... Free ball. Que dice que pasa... A un oponente y salto mi turno. O puedo hacer el pase a mi compañero. O dice... Shift self. Vamos a darle el pase. Y él... Va a darle un... Careful shot. No entendí. Haz un daño que hace en dos filas. Está buenísimo. Uy, ya casi vamos a agotar al otro tonto. Ahora vamos a... Defender. Ok. ¿Por qué? No. Nada de esto puedo usar para... Se puede usar para defensa. Bueno, vamos entonces solo a resistir. A ver qué pasa. Se hicieron un pase. ¿A quién se lo van a pasar? ¿A quién se lo van a pasar? Me lo pasaron como que a mí. Ah, no. A Spreco. Uy, 48. ¿Cómo les pichó la cabeza? Ahora. Bolly. Vamos a darle Bolly. Y aquí no entiendo. Esto es volverlo a devolver. No entiendo que hay diferencia entre Shift. ¡Ay! La tiré. Ah, no. Ya entendí. Es como pasarme adelante para apoyar en caso de que alguno de ellos... ¡Uy! Bien. Agotamos a ese. Entonces, un punto para nosotros. Resultado, victoria. ¿Ganamos? Un nuevo retador ha ganado el campeonato. La... Bueno, no sé qué, algo así. Eso es Bestibol. Esto es Bestibol. Bestis aman jugarlo. Ellos básicamente nacieron para esto. Y de aquí van. ¡Bye! Mi nombre... Mi nombre es Rilly. Por si las moscas. Yo nunca... Vi otro chico en el... En la reserva. ¿Tú vives cerca? ¿Videos, videos con...? ¿Irías a ver videos conmigo? ¿Videos conmigo? Están haciendo como horas y la introducción al juego, ¿no? Espera, espera. Tú... No estás poniendo atención. ¿Yo estoy qué? Eh... ¿Rememorizando? Algo así. Ah, de verdad. Se fueron a ver videos. Mira, esto es... ¿Cómo Marlene actualmente ganó la serie de la corona? Ah, está mostrando un video de cómo un Bestie ganó un campeonato. Mi familia... Mi familia... Lo vio... Lo ve cada año, pero... Nunca vio un... Eh... Partido tan épico. Y tú sabes que Marlene... Es de... Rutil Town. Como nosotros. O sea, de ese pueblo. Me gustaría hacer... Ser tan genial... Como Coach. Igual que él, algo así. Años de... Uy, ¿han pasado años? ¿De verdad? O sea, ya somos grandes. Ya no somos un niño, ¿no? No. ¿Qué? ¿Hek? ¿Hek no es cuello? Ah, no. Neck es cuello. Bueno, ¿qué ha sido eso? Salió volando. Sentarme. Dice RB para correr. Ay, tan chévere como corre. Ah... Esto es un hábitat de besties. Este... Fue... No sé qué del... La niñez. Esto es un proyecto de la liga de besties. Señorita. Ah, esa amiga que hice era una chica. La liga besties. Fue la en mí. Eso es serio. Si esto es sobre la liga, tú mejor... Tú mejor encuentra a Marlene. Tú eres el coach asistente. Él... Escuchará. Vuelvo al pueblo. A... Derecho. En el centro del festival... En el festival center. Ah, Rutile. Sí. Rutile Town. ¿Dónde está nuestro... Nuestra leyenda? Dan. Ah... Tutututu... Bueno, ok. Sí. Algo de Lost Horse. ¿Dónde estará? Ok. Qué chévere. ¿Dónde estará el centro? Marlene. Marlene. ¿Dónde está Marlene? Ride House. No. Eso es como un este de tren. ¿Dónde es el centro? ¿El centro de qué? Algo... Ah, debe ser este. Como el centro Pokémon, ¿no? Aquí es el festival center. Es el centro... Uy, esto está vacío. Esperen, esperen. Algo había allá. Ah, miren. Miren la ruta. Ah... Bueno, este es peor. No es el mismo. Marlene. Él es Marlene. Pero a mí... Eh... Yo no sé qué... Oh, alguien del proyecto de la liga en la reserva natural. Oh, eso... ¿Alguien no tiene idea? Eh... ¿Sabía algo? Es verdad. La liga bestia está construyendo un estadio en nuestra reserva. Yo intenté protestarlo. O sea, protestar contra ellos. Pero yo no sé qué la liga. Ay, mira, llegaron. Tal vez tú fuiste el campeón años atrás. Pero nuestra liga apesta ahora. Y eso... Y eso significa que la liga... Yo no sé qué quiere... Bueno, no sé qué es lo que le está diciendo. Dice que odio decir eso, pero necesitamos un nuevo coach de besties. Alguien... Alguien fresco. Mmm... Bueno. ¿Cómo Fidel Light Meat? Fidel Light Meat, él no... Tiene besties. Él nunca ha tenido besties. ¿El asistente del coach? Él solo es un niño. Ah... Ya no es un niño... Ya no es más un niño. Yo conozco lo que él puede hacer. Nosotros tenemos... Nosotros hemos intentado algo, ¿correcto? Intentaremos algo, ¿correcto? Marlene. ¿Se durmió? Ah, no. Fidel Light Meat. Toma... Tómalo. ¿Tú has recibido dos jerseys? ¿Dos pañoletas? Son algo especial para los besties. Si un bestie acepta uno de ti, tú serás su... Ah, ok. Aquí no se atrapa con pokebola, sino con esos cositos. Y así se vuelven compañeros míos. Esto no es tan simple, pero... Bien, tal vez tú puedas encontrar algún amigo... Amigo alrededor. Todas las besties de la reserva... No sé qué. Ah, escaparon por el sonido de las maquinarias. Entonces dice que debe ir al norte de aquí. Ahí encontrarás un equipo para ti. O sea que me tengo que ir. Ay, ¿qué pucha? ¿Dónde me metí? Así que al norte de ahí. Presiona Y para mapa. Sí, ahí me dice que... Arriba. ¿Yo estoy dónde? Ah, sí. Por aquí. Este es el norte de esto. ¿Tengo que hablar con alguien más? No, no. Miren, ahí están todas las besties que puedo agarrar. La de besties está... No sé qué. En construcción. ¿Está brava o está feliz? Oh. Ah, que sí la puedo invitar. ¿La invitamos? Invitémoslo. Sí. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pucha? ¿Será que sí le... Sí le disparó? No le pega. No, no le pega. Bueno, me di cuenta que ese no quiere ser mi bestie. A ver, hablamos con Sefren. Invitémoslo. No. ¿Qué? No entendí. Para que hay más. Miren, están jugando con el balón. Pero no quieren ser mis amigos. ¿Hay más? ¿Habrá más por acá? ¿Estos besties me parecen familiares? Los con los que jugamos hace mucho. Listo. Número 1, nivel 5. Continuar. Ah, les puedo también cambiar de nombre, ¿no? Si yo quiero. Ahora sí, tú eres coach. Ahora sí, ¿y qué? Tengo que volver, ¿no? Oigan, pero esperen. Acá hay algo más en el mapa. Ahora sí, ¿hay otro camino? Ah, no, pero es... ¿Y qué es lo que me está diciendo ese tonto? ¿El número 10? Bueno, vamos, 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 vamos. Mirenlo, aquí está. Listo. Puedes impulsar tu equipo ahora. Primero es reto que nos hace él. Para ver si de verdad somos capaces de ser el nuevo coach. Listo, entonces nos va a retar, ¿cierto? Debemos demostrar que podemos. Fio, la imita... Yo espero que tú venzas a Marlin con el poder de la amistad. Pero antes de que tú lo hagas, tú aquí necesitas restaurar su vida. O su salud. Dice, ¿toma el orden de servicio? ¿Para qué? ¿Para restaurar la vida de ellos? No entiendo. A ver cómo puedo saber la vida de ellos. Pero está bien. Están completas, ¿no? Bueno, vamos al... Dice para mi cuarto. Por ejemplo, si voy a mi cuarto, ¿qué pasa? Uy, ese cuarto está todo vacío, todo volto a nada. Ok, al parecer lo puedo configurar, ¿sí? Me puedo cambiar de ropa, por ejemplo. Puedo... Agarrar los balones. ¿Qué más puedo hacer? Ir a la cama para descansar, pero ellos están bien de salud. Vamos al elevador. Vamos a bajar. Para. Dice que si pierdo, pierdo el... ¿Qué? El progreso. Vamos. Es que yo puedo guardar el juego yo mismo, manualmente. Ah, estos son los cuartos de... ¿Qué es esto, qué es? Full Chain. ¿Listo? Para el match. Vamos. Vamos, vamos. Uy, los que tiene él ya evolucionados. Seré el mejor quatia. ¿Cuántos tiene el 3? ¿Cuatro? ¿Pero esos dos serán de reemplazo o qué? Ah, como estoy... Yo soy el que sirvo. Entonces, no... Uy, no. Pero, ¿3 de año? ¿4 de año nomás? Viste que este es número 99. Vamos a darle a este. Pero no. Ya lo vi... Ya lo vi graves. Solo le quite 3 de vida. Ahí, Fiel. Ahí, MIG. Yo conozco mi equipo. El nivel de mi equipo puede ser... Eh... Terrorífico. Pero los vestidos son más que solo fuerza. En efecto, tú puedes ganar un juego sin generar daño. Ah, sin hacer daño. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Defenderme o qué? O sea, que podría yo ganarles a ellos es con estrategia, no con... Oh, madre, ¿qué pasó? Porque el otro se puso como triste. Ah, recibió una... Ahí está el secreto. Si tu objetivo ataca a un espacio vacío, boom. Podrías ganar sin tocar a nadie. Sí, mire. Por ejemplo, ahí gané uno. Con estrategia. Uy, subió el nivel. Y este también. Y aprende una nueva habilidad. Refresh. Cura un aliado. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Eh... De nuevo. Vamos a lanzarlo acá. Otra vez, Goldie se pasó adelante. Pearl recibe el ataque. Se volvió. Usó otra vez bola libre. Pero algo... ¿Qué? Para ir a dudas como tu... ¿Qué es lo que es? Si tu oponente enfrente o... No estoy entendiendo, pero voy a hacer algo que quise hacer. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo. Si nos recibió ¿Por qué se desmotivan tan raro? ¿Qué poder tiene este man que puede hacer? ¡Ah! El Carrefour Shot. Lo puedo tirar a esta línea y ya con eso genero un... ¿Puedo ganar? ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ah! Ya entendí a lo que se refería. Una nueva habilidad. Kit Breath. Se cura a sí mismo 30. De nivel 7. ¡Qué bien! ¿Resultado? ¡Victoria! ¡Ah! Ya entendí las estrategias de cada uno. ¡Claro! El Espreco puede lanzar en esta línea sin necesidad de lanzarlo allá derecho a ellos. ¡Bueno! ¡Bien! Buena suerte. Lo logramos. Pero creo que fue que nos dejó ganar. Si se dan cuenta que nos dejó fue ganar. Y aparte el rango de nosotros va subiendo. ¡Qué chévere! Eso me gusta del juego. ¡Ah! Para continuar. Listo. Me está gustando bastante. Ahora. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú realmente lo hiciste? Oficialmente. Ah. No sé qué. Al coach de Routine. Eso significa que tú eres el... ¿Tú serás qué? ¿Sponsored? ¡Ay! ¿Cómo será eso? ¿Como promovido o algo así? Dice. Sponsored. Routine Town Board. Gold Level. Hasta ahora somos Gold Level. Estamos en una tabla de... ¿Tú ahora harás nuevo sponsor? Bueno. A ti te será enviado algo de dinero cada vez que ganes un juego. Adicionalmente. Algunos costos del Rile House te mantendrán en tránsito mientras sean cubiertos. Algo así. Eso es bueno, pero genera miedo. Eh... Festival no son solamente para divertirse. Bueno. No. ¿Qué es lo que dice? Bueno. En fin. Y ahora. ¿Qué? ¿Cuál es la misión? ¿Debemos ir a dónde? Al Ray Hulls. Dice. Current Rank. Reage Rank 100 para calificar a la serie de la Corona. ¿Pero y qué más? ¿Hay alguna misión o algo? Voy a guardar el juego, pero no se... Ah, ya. Bien. Está el nuevo... Me voy a preguntar. ¿Me dejaste ganar? ¿Quién ganó o perdió? Eso no importa en este momento. Los festivals suelen ser... El festival suele ser divertido. O sea, en el fondo este man ya quería también jubilarse. No sabía cómo hacerlo. Fidel Blamey, ¿tú ves animes de deportes? No. Bueno. Supercampeones. Voy a decir que no. A ver qué pasa. Oh, no. No hay raza. La Liga. Ahora me lo muestra como un anime, ¿no? La Liga es el... Bueno. Que tiene como el rango más alto. Algunos son leyendas. Algunos son malvados. Otros son solo... No sé qué. Y tú... Lo muestras como en un anime, ¿no? Que muestran la sombra de los personajes. Y solo hasta cuando llegues a ellos, los verás realmente. Le siento una esencia muy de Pokémon, muy de anime. Pero... Pero un estilo de dibujo muy gringo, por decirlo así. Miren. Ahí están los coach de... Ah, mira. Se han agregado al mapa. Hay varios. Midwood. Geocity. Chroma Sea. Eh... Ok. Tienes que vencerlos para subir en el ranking, dice. Igual que Pokémon. Los líderes de gimnasio, ¿no? Alrighty. Ok. Dice que en el norte. Para empezar, está bien empezar en el norte. O en el sur, en el Chroma Sea, está Raven. Coach de los soñadores míticos. Son objetivos fáciles, dice. Pero en cierto modo, el juego es de mundo abierto. No me permite si yo quiero comenzar con otro hacerlo. He recibido dos jerseys para dos compañeros más. Ay, qué chévere. ¡Qué chévere! Está muy chévere el juego, realmente. Por esto de las besties, de los... A ver. Entonces. Ay, son todos amigables. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me están pidiendo? ¿Comida? Presioné el botón X. ¡Ah! Una nueva habilidad. ¡Ah! Ya puedo saltar. O sea que si voy al norte... Venga. ¿Cómo veo los campeones? Ah, miren. Vamos a Low Run Team. The Raging Blazers. O... Podemos ir a... The Meatly Dreamers. ¿Ustedes qué opinan? Vamos arriba. Además, por allá había un... Hay varios besties que puedo incluir en mi team. Riz. ¿Qué dice Riz? Ok. Trabaja para la Sociedad de Vestibol. Soy un biologista. Nosotros somos biologistas que estudian todos los... No sé qué... Un... 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 ¿Qué es lo que está diciendo? Es como un recolector de besties. Ah, ahora hay que... Hay que re... What? Un... Una bestipedia. Ok. Es como el Pokédex. Entonces vamos a recolectar todos los... Está muy chévere el juego. Realmente está muy chévere. Muy chévere. Ojalá lo pongan en español. Sería genial. Listo. Entonces yo sirvo. Golpe básico. Uy, los puedo vencer con un solo golpe básico. Ahí está el pajarito. Lo recibió 95. Investigación más uno. Ah, cada vez que los... Los golpeo los de esto. Voy investigando más sobre ellos. Dice... ¿Ves eso? La bestipedia automática... Automágicamente... Recolecta la investigación de las besties salvajes con las que tú juegas. A medida que se llena el investigantómetro, algo así. Tú... Tú... Revelas su... Condición de reclutamiento, algo así. Las condiciones de reclamamiento de las besties te dicen... ¿Qué debes... ¿Qué debes hacer? Si quieres... Que... Bueno, como entre... Métela a mi equipo, ¿no? Chogar runes... To the side. Free ball. Ya, que debes hacer. Aaaaaaah. Bien. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No... No, no. No, no. No, no. No. Ah, qué chévere Hacer esas cosas, sube la estamina Vamos a golpear a este Adiós Adiós, amigo De un solo golpecito Uy, se volvió una ratita Todo chistosita Ay, un sponsor La sociedad de investigación Wow, a medida que subo cada sponsor Me va dando dinero Ay, qué chévere Ellos me enviarán algo de dinero Por completar investigaciones de besties Ok Resultado, victoria Mire, me pagaron por En la tabla de Rutil Town Y por la sociedad Dos Ush Guardar replay Puedo guardar las partidas Qué chévere Guardé el contacto de Riz Ok Eso está muy chévere Entonces, por ejemplo Si toco a este Me enfrento a él Ah, ya lo entendí Ah, investigación completa Para reclutarlo Land Anotouch point Ah, ok Ganar un punto sin tocar Solo las besties Sin número Son reclutables Ya he entendido Que hacerles un punto Sin tocarlos Entonces ya sé Que es lo que voy a hacer Voy a pasársela Voy a pasársela a mi amigo Este amigo Porque él tiene una habilidad Que se llama Careful Shot Y la podemos enviar aquí Y ganar Ganamos ¿Ves? Reclutar Para reclutar A quien elijo Resultado Uy Qué chévere Pero venga Cómo lo recluto Sí, voy a reclutar ¿A cuál? Al que está completo A este Además es nivel 2 Ah, requiere un jersey ¿O dos? Ah, un solo jersey Vamos a Vamos a Shoga Sí, Shoga Dejémosle Shoga Continuar ¿Y el otro? No ¿Usted para qué? Sé que cada vez Que los venza Yo voy a obtener ¿Cómo se llama eso? Ah, estoy en modo defensa Cada vez que les gane Obtendré experiencia también Fácil Un careful shot Ah, no mentiras Tengo que Como recibe Entonces hago el refresh Él lo devuelve Y ahora sí puedo hacer El careful shot Les gané amiguitos No los voy a reclutar No los voy a reclutar No Ah, sí Ahí va subiendo La experiencia Mis amigos No No los voy a reclutar Hice otro tonto Porque sé que vaya Todo atontado Ay, ¿qué es eso? Alguien O sea, alguien Que ya me vio Siendo un coach De rango Algunos otros Co Entrenadores Bestias entrenadas Podrán retarte O sea, así como Pokémon Cuando te ven por ahí Te atacan, ¿no? Ok, ya entendí Algunos me atacarán Solo porque sí O sea, a este le puedo hacer 100 de daño una vez Lo siento, amigo Sí, lo siento Mucha investigación completa Para reclutar Haz tres Acciones de movimiento Ok, interesante Ellos están constantemente En movimiento Su Plumaje colorido Es un punto de orgullo En sus Accesorios Bueno Bueno, en fin Dice que tres movimientos Hacen que pueda reclutarlo Eso es bueno saberlo Este man ya está jodido Este se puede mover Pero no puede hacer nada Que yo sepa Entonces vamos a Hacer Un refresh El un net rush Y el un Careful shot Hicimos punto Porque al igual Ya estaba Muertito Uy Subimos de nivel Subimos de nivel Bien Ah, el de atrás No sube de nivel Resultado Victoria Derrota Derrota Completa Colecciona Carga de batería Social Más 18 Dice que vencer Yo no sé Que carga tu batería Pero para qué sirve eso ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Quieren ayudar a otros? Ah, se volvieron amigos Besties Bien Chévere Bueno, ahora como puedo saltar Puedo irme hacia allá ¿No? Uy, allá hay uno todo raro Uy, esos dos están re chéveres Estos están re chéveres Son poderositos Son poderositos Vamos a comenzar con la llama Que se llama Gully Un Gully Listo, lo recibió Ahora, ¿qué va a hacer? Investigación Uy, combo ¿Qué es eso? Limpia ¿Qué? Genera un sentimiento negativo Al equipo contrario Bueno Chévere ¿Lo podemos hacer? ¿Cómo es que pueden cambiar entre ellos? Yo no sabía eso Que pueden cambiar entre ellos Ah, sí, subió la estamina ¿Qué? Investigación completa Dice Dice Bostea algún estado Ah, o más Ok, ok Un efecto Vamos a ver Ok, ok Ya entendí Ya entendí Cómo funciona esta vaina ¿Puedo hacer? Ah, bloquear Bloquear ¿Puedo hacerlo? ¿A quién le puedo bloquear a él? Ah, ¿se le ha entrado en la red? Ah, ¿y lo vuelve a lanzar? ¿Lo bloqueó? ¿Eso qué género? No sé qué género Pero Bueno Vamos a hacer un basic hit ¿Y saben a dónde lo vamos a hacer? Acá Ah, ¿se corrió? He hecho un punto, amiguitos Soy el ganador Muy bien Muy bien Mira cómo ganó a Demony No, ninguno Todavía no he investigado lo suficiente Ah, no mentiras Sí A este lo puedo reclutar Haciendo Un Boost ¿Cómo es? O larva Se llama Ah, victoria Claro Lo vencí de una vez Venga, a ver ¿Y cuál es el equipo de este man? Ya lo vencí Ya lo vencí Uy, subió el nivel Subió el nivel Y ganó una de la que se llama Lurchot Ataque Aunque hay que ver Cómo funciona Eh, ¿puedo cambiarlo? Por otra habilidad Sí, cambió la por esta Muy similar a Pokémon, ¿no? Un regalo Un snack ¿Por dónde más debo subir? Ah, por acá Ese es, por ejemplo Un coach, ¿no? Los que lo ven a uno Y lo atacan de una vez Son un coach Basic Aquí A ti Adiós Si no le da defensa Gané ¿A cuántos puntos es? A dos, ok A intercambiar De posiciones Ya entendí Los que están atrás Son para cambiar De posiciones Son para o desaparecer Son para salvar Son para llevar Un animation Los que están atrás Son para versen ¿Ahora sí puedo hacer este ataque y cómo funciona? A ver, ¿cómo funciona? ¡Uy! ¡Se salvó! Muy de buenas que se salvó. ¡Ah, y le pegó a este otro! ¡Ah, y le pegó a este otro! ¡Ah, y le pegó a este otro! Ríos. Espera, ¿cómo fue que se recuperó el otro? Si se van para atrás, ¿se pueden recuperar? Eso yo no lo sabía. ¿Es donde más puedo ir? Otro coach, ¿cierto? ¿Esto es cómo se ven? No, todavía no hemos logrado la investigación de estos. ¿Puedo cambiar? No, es interesante. Pero no, no, no quiero que se quede ahí. Si me van a disparar a mí. Lo bueno es que yo lo recibí. 16, fácil. Adiós, con esto ya venzo a esa llama. Ah, usó bloqueo. Uy, no, sí, le alcanzó a hacer daño aún así. Uy, ya casi vamos a subir de nivel. Y a este ya lo venzo con ese solo golpe. Ya, adiós. Nivel 10. Aprendí una nueva habilidad. Está de curarse, es muy buena, pero... Este mal también subió el nivel. Resultado, victoria. Bien. Vamos a ver. ¿Cómo podemos...? ¿Por qué este está de otro color? Uy, este usa una habilidad diferente. Un golpe con la cabeza. Siempre hace daño. ¿Por qué la otra es morada? Bueno, vamos a bajarle. Ah, no, porque esto es un... He recibió el balón. Tengo que hacer un... Vamos a ganarles por un... Solamente por el punto. Ah, se movió este pendejo. La recibió. Creo que me van a hacer daño. Haz que un bestie recibe... Tres ataques. Ah. ¿Qué hacemos? Defender. Combo. Ah, vamos a hacerle eso. Vamos a crear el combo. Sí, eso nos cura un poquito y aparte nos genera como fuerza, ¿cierto? Como un golpe... El... El golpe fuerte, ¿no? Este hace más daño. Ah, pero no lo puedo usar porque tengo que hacer primero el boli. Desnudo a este. Devuelvo. Y ahora sí, perros. Ahí va para los dos. Adiós. Se fueron. Muy bien. Lo logramos. Y estos... Se hace mucho daño. Lo voy a recibir. Con más fuerza, con menos fuerza. De una. Adiós. Que he vuelto a nada. Bien. Me gusta porque va subiendo de nivel estos bichitos. Ay, mira, otro es preco. Ah, no, ese es el mío. Ah, ok. Es defensa. Vamos a modo defensa. Ay, pero lo recibió. Fue este tonto. Vamos a ganar el punto. Ah, se movió este tonto. Recibió el golpe. Ahora se pasan para adelante los dos. Ah, fue madre. No. ¿Qué? Ahora los recibió de forma libre. Se lanzó para atrás. Ah, se movió este tonto. Ahí ya me toca hacer es un... Movimiento de boli. Y de nuevo que lanzó atrás. A ver. Ah, se volvió a mover este tonto. No son bobos. ¿Lo va a recibir? Ah, sí. Y adiós. Con este ya vuelvo nada a ese pájaro. 204 de daño. Eso es bastante. ¿Qué es lo que está mirando este men? Pero es que los balones se encuentran en todo lado. ¿O qué? Es mi impresión. En el juego se encuentran balones en todo lado. ¿A dónde vamos? ¡Uh! ¡Ya llegamos! Llegamos. Uy, llegamos al primer. Pero me gustaría como subir de nivel un poquito más a mis... A mis personajes antes de pelear contra el man. ¡Ay! ¿Puedo comprar ropa? ¡Ay! ¿Nueva ropa en el juego? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Ahí hay un man aburrido arriba. ¿Cómo hablo con él? Aquí es el lugar. Mírenlo. Aquí está el man. ¡Ey! True Ranked nunca te había visto. ¡Turagonista! ¿Cuál es el nombre de mi equipo? Tú no tienes una marca de equipo. Tú eres los Fruity Rockies. Tú puedes editar el nombre de tu equipo y color desde el menú del coach. ¿Ok? Ahora sí. Ten un nombre decente. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Se está elevando? Pero no se supone que ahí es donde él está. Entonces, ¿quién será contra el que me va a enfrentar? ¿Será contra él? Ah, sí, él es. ¿Qué hacemos? ¿Lo enfrentamos ya? ¡Ay! No guardé la partida. ¡Ah! Hay que curarlos. Espere. ¿Y este man qué? Tienda. Comprar ítems. Jersey. Ah, mire. Para atrapar más bichitos. ¡Uy! Son caros. Solo uno. ¿Para qué son las demás? Cura a los besties fuera del juego. Esto está bueno. Revive una bestie. Mire, el electrolito. No sabía que esos reviven. Este atrapa, genera que vengan besties raros. O bajos. Este es para bajos y este es para altos. No, dos. ¡Ja! Yo quiero dos besties raros. Mi pregunta es... Si me voy de aquí, ¿ya no puedo? Si me salgo de aquí, ¿puedo irme? Me gustaría usar el ítem ese. El de atraer besties raros. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago ítems? A ver. Usar. A ver. Me parece que temporalmente llegan, aparecen besties raros, pero yo los veo. No, están dos mismos de siempre Quiero atrapar al Colarva, me llamó la atención Ah, creo que ya, ya salió la opción de reclutarlo 390 de año le voy a hacer Bastante A ver, quiero reclutarlo Sí, puedo usar un jersey Lo recluté, qué bien Ah, en la Rile House se pueden curar también Venga, avanzamos esta llama Para ganar Para ganar qué? Para ganar experiencia Adiós Listo, nivel 11 Eso es lo que quiero para vencer al otro tonto O sea que si yo voy y duermo No me curo Esto es donde está el tren Trine Cardiner Rile House Es esta Ah, se acabó el efecto Ok Curarse ¿Cuánto vale? Ah, no No te quitan nada Bien Bueno, ahora sí vamos a guardar Porque vamos con toda A vencer a este man Y con eso creo que dejamos por hoy la partida Ay, Dios mío Momento definitivo Vamos Espera un segundo Nadie Vino a ver el enfrentamiento Eso significa que apuestan todos Nosotros podemos jugar esto ¿Cómo nosotros podemos jugar así? Tienes que convencer a la gente De venir a vernos O sea que Espera Yo encontré tres Personas aburridas en Jasper Ok Entonces mi misión primero es Decirle a esas tres personas que vengan Invitarlas Y que jueguen Renan está feliz La viejita Creo que ya sí está aburrida Ah, tengo que enfrentarla a ella Para convencerla Uy, tan chévere lo que ella tiene Pero Yo voy a hacer un punto Así que Va primero De una vez para el pajarito Ay Resistió Ese marrentito Se parece al personaje De De Dragon Ball ¿No? Ah Ah What Let's Un Un Ah, como lo stunearon Él no lo puede usar ninguna habilidad Por lo menos no ninguna normal Ok, ya entendí Esa habilidad está muy interesante Bloqueamos Uy, aún así hizo harto daño Vamos a dispararle a este 60, uy, por poquito ¿Qué pasó? ¿Puedo hacer el combo o no? Bloqueo nomás Yo creo que él va a disparar No, hizo pase Me van a acabar No, ahí me jodieron Ay, hijo de pucha Me ganaron No, no, espere viejita Yo sí lo voy a ganar Ah, pero espere Porque este man está jodido Tengo que curarlos Listo Ahora sí, venga Venga viejita Ah sí ¿Cómo son? ¿Cómo son las cosas? De nuevo a pegarle aquí A ver si de pronto Acabamos de una vez con el pajarito Todo está que se supo defender Bastante ahorita Claro Buena Buena Lo logramos Evitamos el punto Ya le hice sus técnicas 60 60 Oh, y todavía le quedan 10 de vida Vamos a hacer el combo Eso ayuda mucho Que les cura Y les da más poder de golpe Uy No, y aún así Me lo jodieron Al menos por la larva Uy, bueno Lo recibió No puedo atacar Pero puede hacer pase Y mi amigo acá Puedo hacer el Carrefour shot Para estos dos Pendejos No Resistió bastante No Resistió bastante No Me van a hacer un punto Ya me di cuenta Que estos pendejos Me van a Joder aquí Ah, este man va a recibir Todo el golpe No Me lo ganó Tras esta cuchita De verdad Es muy Muy dura Es una dura Esta cuchita No pensé Que una cuchita Podría ser tan poderosa Ay, copucha A ver De nuevo Vamos Yo sé que les puedo ganar Yo sé que les puedo ganar Vamos a hacer este Pero no lo vamos a hacer Contra el pajar Si no Ay Lo hice contra el pajar Lo que no quería yo Yo lo quería hacer Contra el cerdo Lo recibió bien Adiós, perro Oh, lo logramos Eso era lo que yo quería Flet Defensa No, no Atac Y baja la defensa Un objetivo Pero cuál sería Vamos a verlo Por Lull Shot Bueno, vamos a dispararle a Boris Bien, 97 De un solo golpas Super No, me van a hacer un punto Un punto No Ah, me van a vencer a mí A mi niñito Ay, más de buenas Aguento Y con esto Y con esto Te va cerdito Adiós Vencí a la viejita Por fin La convencí De que fuera a ver Nuestro partido Bien, bien Como debe ser Uy Duro, duro Estuvo pesado Le decimos a la viejita Listo Vamos a curar a mis compañeros Porque los veo Mal Otro que había aburrido Por acá Es esta muchacha ¿Qué? Esta muchacha No va a ir Ay, la convencí A punta de mentiras Ay Uy, este man ¿Por qué vende? ¿Qué es lo que vende este man? Ah Ok Hay una comida Como para mejorar La amistad Entre ellos ¿Qué? Invitarla a mi match ¿De qué? No entendí ¿Cómo me subo A este edificio Donde está este man Colgado acá? ¿Cómo lo convenzo? No, no sé cómo Convencerle a ella De que vaya Porque es que es ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo Saltar allá? O sea, cómo puedo llegar A la casa Ah, ya sé cómo Tengo que subir allá A una zona súper altísima Pero no sé cómo llegar A esa zona Creo que tengo que dar La vuelta ¿Qué es lo que me están Diciendo acá? ¿Qué? Falta una persona ¿Cómo doy la vuelta? No veo que Ah, no Sí, sí hay un camino Ven de allá ¿Y se manqué? ¿Cómo puedo subir allá? Es que son las vías Del tren Ah, miren Tan bobo yo Miren ¡Ay! Ah, pero sí Sí se puede De ahí ¡No! ¡No! Casi, casi, casi Ya sé cómo Entonces llegar allá Está difícil Esa parte Pero no es Tampoco como Que no se pueda ¿No? ¡Uy! Por fin Listo Lo logramos Tres personas Ahí están Todos aburridos Yes Veo que Ok Ahora sí Ahora sí Te veo abajo Venga ¿Qué nos dirán La gente Si les hablo Los a los que convencí A punta de mentiras Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Listos Ahora sí Para enfrentamiento Ahí están Algunos conocidos También Uy, ahora sí Va a estar pesado Esto Ah, autobutuizo Defensa No le va a quitar Tanto 27 nomás Uy Vamos a movernos Adelante No dice Ellos hagan Algún Sí, mire Se los dije Qué bien ¿Uno nomás? Ja, ja, ja Ah, pero me afecta ¿Qué hago el...? ¿Qué hago? Le hago el ataque A este Una vez Uy, le hice Harto daño No, qué bien Voy a hacer un golpe duro Bueno amigo Resiste Bueno, en venganza Tenga Adiós Adiós Uy, aguanto Este hijo de madre No, por favor Porfa, porfa, porfa Lo que hago Lo que hago Bloquea O se cura a sí mismo 30 Es lo único que podría hacer Pero donde este mal No se cura Y le haga un daño Más grande Porfa, porfa No 95 Porfa Que no le quite todo 81 Bien Ahora Vamos a Hacer que él haga pase Contra este Y mi amigo Va a hacer Este ataque No Ninguno se va Que se destabilidad Es esta habilidad Se defiende a sí mismo Hagamos mejor un cambio con Shoga Ay ¿Lo van a lanzar adelante? No 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 Dos puntos Me ganaron Ah, no Es a tres Sube el nivel El hijo de madre Y este también Uy, este también Y este también No Ya me hicieron Un punto Me ganaron Subió el nivel Pero me ganaron El madre Me ganaron Y que Pierdo Normal Puedo volver a entrar Dice que algo le está pasando a Colarva Evolucionando Porque sí Aquí también evolucionan Se vuelven mejores Más poderosos ¿Qué dicho tan raro? Guau Was Warmask He bajado de rango Oh Uy, bastante Por haber perdido Pero entonces ¿Alguien me está llamando? Sí Asistente Derrútil Rocky Bueno Yo quiero ver ¿Están curados todos? ¿Podríamos volver a A enfrentar a este man? Yo no le sabemos Más o menos la técnica ¿No? Enfrentémoslo Ya le sabemos Más o menos la técnica Yo sé que podríamos Bueno Entonces Vamos a pegarles a este A la A la esponjita Bien Eso Bien Eso bien Uy 87 Ahí vamos a hacer Un punto Ay Se cambió Por otro Bueno Pero hicimos Un punto Otro Otro punto Va Dos puntos Y ahora ¿Qué va a hacer De ti amigo? Juego Hemos ganado Fácil Y rápidamente ¿Qué se siente perder? Ahora sí Subamos de rango Todos los aburridos Ahora sí Subimos de rango Por fin ¿Cuánto? Bueno Algo es algo Nuevo chiles ¿Qué es eso? Ah Nuevos títulos Desbloqueados Ah Para cambiar El nombre De mi equipo ¿Diste man quién es? Felicitaciones Por A los Rutile Rockies Por su primer Ranked Ganada En años Yo soy Herbert Tu Representante Oficial En la liga De vestibol Ok Un Manager Básicamente Ah Están diciendo Que por favor Cancelen La construcción Del estadio Que van a hacer allá Porque destruye El hábitat De muchas Besties En riesgo Sin Mencionar El daño Masivo En la comunidad Cercana Super 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 El man Está viendo Es un meme Y no se está Escuchando No es una broma Cancelen El estadio Desgraciado Bueno Y que Casque Hey Ah Guardé El contacto Bien Para guardarlo Pues amiguitos Uy Están sonando Sponsor Se actualizó No Se actualizó Se actualizó Ah Y se puede uno Conectar con gente Para jugar Oh Que chévere Bueno amigos Pues Hasta aquí Vamos a dejar Que Programa Hola Soy yo Skryke Este es uno De los desarrolladores Del juego Yo soy el chico Que programó La bestipedia Primero Gracias por Dice Nosotros Seguiremos Actualizando Más De las besties Ok Si Recordemos Que el juego Está en acceso Anticipado Entonces Pues amigos Vamos a dejarlo Hasta aquí Muchas gracias Por haberme Acompañado De verdad Este juego Está muy bonito Muy entretenido Es como un Pokémon Con volleyball Si Y el diseño De los muñequitos Está interesante Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden Dale like Comentar Suscribirse Y nos vemos En la próxima Amigos Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!